Este mes de octubre habrá un nuevo Apple Event. Después de nuestro saludo te vamos a contar todo lo que sabemos y todo lo que no sabemos sobre lo que se va a anunciar este mes cuando Apple anuncie la fecha exacta. Por favor espéranos un par de segundos nuestro saludo y vamos al detalle. Estás en Transmedia.cl. Mi nombre es Mario Romero. Te invito cordialmente a enterarte de lo que está ocurriendo, de lo que sabemos y lo que no sabemos del próximo evento de Apple que se va a regresar este mes de octubre. Probablemente o seguramente en el Apple Park de California. Y por cierto habrá más renovación. Sí, por cierto todo el mundo espera la renovación de la línea Mac, MacBook Air, MacBook Pro con el nuevo chip M4. Hay una historia que es importante que tú tengas en cuenta respecto de por qué este proceso de cambio ha sido tan corto. El pasarse del M2 al M3 fue menos de un año, seis, ocho meses. La gente no terminaba de pagar su Mac con M2 y ya estaba viendo la opción de pasarse al M3. Bueno, ha ocurrido que el M3, el proceso de cambio es más corto ahora con el M4. Se dice, aunque no es oficial y eso está dentro de esta historia de leyendas, mitos y etcétera relacionados con el chip M3, se dice que el fabricante de ese chip desarrollado por Apple, por la ingeniería de Apple, la taiwanesa TMSC reportaba muchos fallos en los procesadores y en los procesos de fabricación de estos chips M3. Por tanto, si fabricaban 10.000 al día, a lo mejor la tasa de fallo era muy alta y eso les generaba volver a fabricar, volver a procesar, volver a poner las planchas, etcétera. Por tanto, la cuenta se la tenían que comer ellos, pues hay un compromiso entre TMSC y Apple desde que llegaron a este acuerdo millonario, por cuanto TMSC es el único fabricante de los chips de la serie M de Apple, por tanto, ellos responden por esos fallos. Para Apple no es problema. TSMC le dice a Apple, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos directamente al siguiente paso? Porque estos M3 algo tienen que, no es que sean malos, ni mucho menos, ni que se vayan a incendiar o quemar, etcétera. No, no, no. Pero, ¿por qué no saltamos mejor al M4 y lo hacemos más en serio y más en detalle y con mejoras tecnológicas de ambas partes? Perfecto, no hay problema. Y eso es lo que veremos este mes. Vamos a ver la renovación interna de los MacBook Air y los MacBook Pro en todas sus versiones, en todos sus tamaños. Los dispositivos van a mantener exactas características de diseño. La pantalla va a ser la misma, no va a renovarse la pantalla en términos de tecnología, no vamos a pasar a micro LED, ni a mini LED, ni OLED Plus, ni nada de eso. Va a ser la misma buena pantalla de retina que usan los Macs. Lo que va a cambiar es su corazoncito. Y lo otro que se dice y se menciona con mucha fuerza y ha circulado bastante material de filtración de la cadena de suministros y todo eso, es que después de tanta crítica, específicamente los MacBook Pro, que son elegidos preferentemente por profesionales creadores de contenido, editores de video o que exigen mucho de Photoshop, Adobe Illustrator y etcétera y otras herramientas más demandantes, siempre se criticó que por qué Apple, en los MacBook Pro al menos, los ofrecía sólo con 8 gigas en RAM. Apple por mucho tiempo discutía con los propios usuarios y les decía que sus procesadores M2, M3 eran los suficientemente poderosos que no necesitaban más que 8 en RAM. Bueno, es una discusión bizantina que la verdad de las cosas que a nosotros no nos importa porque al final de cuentas es el usuario que paga y que más encima tenía que pagar 200 dólares por pasarse de los 8 a los 16 gigas en RAM para tener más rendimiento. Se dice, porque todavía no es oficial, pero Mark Gurman de Bloomberg, Min Shin Ku, que es el analista especializado en temas de Apple y tantas otras voces, mencionan que finalmente Apple va a ofrecer su MacBook Pro con 16 gigas en RAM base y de ahí 32 sería como el tope y probablemente hasta 64 pero creemos que hasta 32 sería lo más razonable. Ahora, eso sería la línea Mac a secas. Ahora, vendría el iMac que es el de escritorio que no sufriría mayores cambios salvo el incorporar el chip M4. No hay cambios de diseño y se habla mucho de un de resucitar el popular famoso y querido iMac de 27 5K que lamentablemente fue descontinuado con un Intel adentro, Intel Insight y ahora se ha dicho que podría aparecer un iMac con M4 o con el de turno de hasta 32 pulgadas, lo cual sería espléndido, pero topamos con Studio Display que tiene un tremendo pedazo de monitor de 4K, pero cuesta más de 2500 dólares. Entonces lo ideal podría ser tener una pantalla computador como el iMac tradicional pero con un acotado M4 que rinde brutalmente como el M3, el M2 y hasta el M1 porque en ese sentido Apple ha hecho bien las cosas y eso está fuera de discusión. ¿Qué otras cosas se podrían presentar o anunciar en este evento de octubre? Pues se habla mucho del iPad mini renovado después de 10 años que no se toca, 14 años para ser exacto. Se eliminarían todos los puertos USB A esos anchitos, quedarían solamente los USB C y por supuesto M4 adentro. Se reduciría el tamaño y quedaría prácticamente como una Apple TV, la cajita tradicional de la Apple TV. Habrá que esperar si eso así ocurre, pero todo indica que sí. Donde también habría renovación entre comillas sería en los accesorios. Recuerden que el Apple AirPod Max presentado en septiembre junto con los AirPods tradicionales y el AirPod 4 solamente cambió de color y ofreció USB C en vez de Lightning por disposiciones de la Unión Europea y mantuvo el mismo chip H1 de su lanzamiento en diciembre del 2020. Es decir, tienes un lindo, precioso, colorido nuevo AirPod Max que es muy cómodo, que es muy bueno en sonido, pero con un chip de hace cuatro años que no cumple las mismas funciones que tiene, que tienen muchos otros audífonos en este momento. Entonces, bastante cuestionable por lo menos la decisión. Ahora, respecto de los accesorios que todavía tienen Lightning, por supuesto tiene que ser el cambio radical al Magic Mouse o el típico mouse que se carga con Lightning por debajo. Ojalá algún ingeniero modifique eso y permita hacer la conexión con USB C. Sería un chiste realmente importante y bueno ver este Magic Mouse con USB C, pero siempre cargado por debajo. Sería realmente un realmente un chiste. La flojera misma vista en el diseño. Ojalá me equivoque. Magic Board, perdón Magic Keyboard, teclado, que están saliendo bastante mejores que los famosos mariposas. Esos también van a ser incorporados dentro del listado de los USB C y con eso Apple cerraría el capítulo de conector Lightning por USB C para estar en buena con la Unión Europea y también, ojo, en Chile la disposición del uso de cargadores con USB C también incluye dispositivos que tienen USB C. Por tanto, también servirían eventualmente para futuras compras y referencias en nuestro país. No se esperan más cambios. Habría un iPad Mini que simplemente renovaría su procesador, pero mantendría el mismo concepto sin mayores luces. Todo lo que se dice de un iPhone SE 4 basado en el diseño del iPhone 14, hay que esperar a marzo del 2025. Se dice que está en producción, se dice que vendrían nuevos iPads, pero recuerden que en los últimos años Apple ha presentado un par de productos muy puntuales, muy específicos en marzo. Muchas veces sin evento y en otras veces simple comunicado de prensa. Por tanto, creemos que la primera etapa, cerrando el año de lanzamientos de Apple, está los Macs con M4, están los accesorios y habría algún iPad más el Mac Mini. Respecto de iOS 18, debería llegar iOS 18.1, pero insistimos, Apple Intelligence solamente en idioma inglés configurado con Estados Unidos. Para el resto de los mortales, Europa no puede por disposiciones legales, China lo tiene prohibido por razones gubernamentales y habría que, para nosotros los latinos, tener conocimientos básicos de inglés, creo que no es inconveniente, para poder probarlo. Pero en el idioma nativo nuestro, hay que esperar hasta el 2025, dentro de otra lista de países con otros idiomas que no son inglés. Entonces, al de no mediar alguna otra novedad, alguna otra sorpresa, esa sería más o menos estructurado y recopilado de distintas fuentes, lo que Apple prepararía para anunciar los próximos días. Mi nombre es Mario Romero, esto es Transmedia.cl, donde comunicamos tecnología. Te invitamos a estar atentos con nuestras transmisiones. Si no estás suscrito, abajo, por favor, acompáñenos en esta aventura. Nos vemos muy pronto.